Antes de comenzar este video te invito a que te suscribas activando la campanita de notificaciones a que dejes tu poderoso like en este video, comentes en los comentarios tu usuario de Roblox y por último que te unas a mi grupo de Roblox que te estaré dejando en la descripción de este video ya que voy a estar regalando 100 Robux a seguidores del canal así que espero que todos participen y ahora si comencemos con este video en el día de hoy les voy a enseñar a como conseguir el Game Pass Premium de Brookhaven así que si quieres saber como conseguir este Game Pass Premium de Brookhaven y saber que cosas trae quédate viendo este video hasta el final, así que comencemos con este video Ok chicos y chicas, como pueden ver aquí nos encontramos en lo que vendría siendo el mapa de Brookhaven así que bueno, pero antes de enseñarles a como conseguir este Game Pass Premium totalmente gratis les voy a dar al ganador de los 100 Robux del video anterior y este ganador es nada más y nada menos que Marcelo Gamer Felicitaciones a este seguidor del canal por ganarse este sorteo de los 100 Robux no se olviden de cumplir los requisitos que les he dicho al principio del video para participar en este próximo sorteo así que no se olviden de participar así que Marcelo Gamer felicitaciones por tus 100 Robux y ahí te los envío así que bueno, ahora si sigamos con el video y vamos a comenzar a enseñarles todas las cosas que trae el Game Pass Premium para después enseñarles a como conseguirlo totalmente gratis así que bueno, como pueden ver justamente si vamos a lo que vendría siendo la parte de autos tenemos un montón de autos premium por ejemplo tenemos este auto premium que es nada más y nada menos que un Lamborghini sinceramente este auto premium es uno de mis favoritos ya que está súper pero que súper chulo otra cosa que también podemos hacer con el Game Pass Premium es romper nuestro propio auto y Santi, ¿cómo se hace eso? bueno, es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es que cuando estemos manejando nuestro auto hay que darle a la insignia de Premium que tiene una estrellita de color celeste le vamos a dar ahí y como pueden ver nos va a aparecer este menú y con este menú podemos darle a una rueda por ejemplo y se va a salir una rueda del auto sinceramente este Game Pass está bastante pero que bastante épico para romper tu auto sinceramente eso me ha gustado muchísimo como pueden ver justamente al costado también podemos incendiar el auto y también podemos hacer que salga humo así que yo le voy a dar a los dos para que quede bastante épico y como pueden ver ha quedado así así que esa es otra cosa que podemos hacer con lo que vendría siendo el Game Pass Premium otra cosa que podemos hacer con el Game Pass Premium en los autos es cambiarlos de color sinceramente esta cosa les encanta a muchos jugadores de Brookhaven porque todos quieren cambiar el color a los autos así que bueno como pueden ver si le doy a lo que vendría siendo estos colores le puedo poner el color que yo quiera al auto en este caso le voy a poner color rojo a esta limusina y como pueden ver ha quedado justamente así sinceramente le queda súper pero que súper bien este color rojo y también otra cosa que se puede hacer que sinceramente muchas personas quieren más que nada para jugar carreras es justamente subir la velocidad al auto por ejemplo este Game Pass Premium ya trae lo que vendría siendo para subirle la máxima velocidad al auto de 70 lo cual es una tremenda locura así que le voy a poner a 70 de velocidad para que tengamos un auto súper pero que súper veloz en este caso sería una limusina súper pero que súper veloz y como pueden ver estamos yendo a una gran velocidad la verdad así que esta es otra cosa que trae el Game Pass Premium para jugar carreras más que nada y para andar muy pero que muy rápido por el mapa sinceramente este Game Pass Premium vale muchísimo la pena conseguirlo porque trae muchas pero muchas cosas más la siguiente cosa que trae es que trae un helicóptero para andar por el mapa como pueden ver justamente ahí tenemos el helicóptero que podemos ocupar así que bueno si no me equivoco tenemos que venir justamente por aquí a la comisaría y subir estas escaleras y como pueden ver estas escaleras nos van a llevar a lo que vendría siendo la terraza de arriba donde está el helicóptero ok chicos y chicas como pueden ver justamente aquí tenemos el helicóptero y como pueden ver justamente aquí nos avisa que solo es para Premium o sea para las personas que tengan comprado el Game Pass Premium así que nos vamos a subir justamente al helicóptero y como pueden ver justamente aquí lo tenemos y con este helicóptero podemos hacer varias cosas por ejemplo personalizarlo podemos elegir como queremos que esté personalizado este helicóptero si queremos que sea un helicóptero militar un helicóptero para gente rica un helicóptero para rescatar personas que se estén ahogando o algo por el estilo y por último un helicóptero policial en este caso como yo no soy ningún policía ningún militar o ninguna persona que salve a las personas en la playa me voy a poner el helicóptero rico así que bueno como pueden ver es bastante pero que bastante sencillo manejar este helicóptero lo único que tenemos que hacer es darle a subir y aquí podemos manejarlo de lo que vendría siendo con la velocidad como pueden ver la velocidad máxima de este helicóptero si no me equivoco es nada más y nada menos que 80 o por ahí y si la máxima velocidad del helicóptero es nada más y nada menos que 80 lo cual sinceramente es bastante pero que bastante rápido para llegar al lugar que tú quieras y si tú te quieres bajar lo único que tienes que hacer es acercarte un poco al piso bajar la velocidad del helicóptero y por último darle a este botoncito que tiene el símbolo del helicóptero con una flechita hacia abajo así que le vamos a dar y como pueden ver el helicóptero va a comenzar a bajar y así de fácil es manejar este helicóptero a mí me ha costado un poco al principio pero después vale la pena para llegar más rápido a todos los lugares que tú quieras otra cosa que trae este Game Pass Premium es que podemos elegir casas super pero que super exclusivas que sinceramente son una tremenda locura por ejemplo tenemos estas casas que son premium y esta es mi casa favorita ya que tiene un ascensor sinceramente es una locura tener una casa que tenga un ascensor en Brookhaven sinceramente me gusta muchísimo así que bueno como pueden ver aquí está cargando la casa del ascensor y vamos a verla por adentro sinceramente sé que les va a gustar muchísimo a todos ustedes como pueden ver justamente aquí estamos en lo que vendría siendo la casa y sinceramente es una tremenda locura como pueden ver aquí estamos en lo que vendría siendo el piso más de abajo y les voy a enseñar esta última cosa que trae este Game Pass y la última cosa que trae este Game Pass es que podemos poner una piscina en esta casa y tú dirás Santi ¿cómo podemos poner esta piscina? bueno es muy sencillo primero tenemos que darle a lo que vendría siendo la casa y le vamos a dar al símbolo de premium una vez que tengas tu casa y le vamos a dar a este símbolo de la pileta y como pueden ver cuando le demos ya vamos a tener lo que vendría siendo la piscina o pileta como le quieran decir sinceramente se ve súper pero que súper épica esta piscina y le queda bastante bien a la casa y lo mejor es que puedes tener la piscina cuando tú quieras o puedes tener lo que vendría siendo un patio y así de fácil puedes poner la piscina o sacarla de lo que vendría siendo tu casa así que bueno para conseguir este Game Pass Premium totalmente gratis deben cumplir los siguientes pasos el primer paso es que se suscriban al canal activando la campanita de notificaciones el segundo paso es que dejen su poderoso like en este video el tercer paso es que comentes en los comentarios tu usuario de Roblox y el cuarto y último paso es que te unas a mi grupo de Roblox que te estaré dejando en la descripción de este video para que yo te pueda enviar los Robux para que te compres nada más y nada menos que esta nueva casa o el Game Pass Premium así que no se olviden de participar en este sorteo para que puedan tener lo que vendría siendo este Game Pass Premium totalmente gratis